Uno de los procesos a analizar es la intervención y los resultados desde el accionar penal, como una de las bases de las rutas de atención integral por parte de las instituciones que atienden los casos de BBG. Según el Instituto Nacional de Salud, la violencia de género constituye incluso un problema de salud pública, ya que solo en el 2024, más exactamente hasta el 8 de junio, se registraban 50.374 casos de violencia contra las mujeres. El tema de violencia contra la mujer u otras personas con identidad de género diversa debe analizarse y entenderse como un problema estructural, porque históricamente nuestra sociedad ha sido patriarcal y machista, lo que implica un desequilibrio con graves consecuencias para la mujer en los ámbitos social, familiar, laboral, político, cultural, entre otros. De tal manera se lidera la estrategia ProMujeres, entre otras acciones que busca la conformación de un grupo de procuradores judiciales que intervengan en los procesos, que impliquen ese enfoque y que demanden de las autoridades judiciales el cumplimiento del deber. No podemos permitir, por ejemplo, que haya omisión en la investigación, ni permitir que la carga de la prueba se le traslade a la mujer víctima. Hay que estar atentos para no permitir la revictimización de la mujer mediante la utilización de estereotipos de géneros y prejuicios sexistas. Las estadísticas de los entes de control establecen que a la fecha se han registrado 50.374 casos de agresiones contra las mujeres, sin desconocer el número que por diversas situaciones no se registran como denuncias oficiales. De los procesos priorizados en todo el país, 172 corresponden a investigaciones por feminicidio, 36 por tentativa de feminicidio, 61 por violencia intrafamiliar, así como 180 por otros tipos de violencias basadas en género.